El Cementerio de Potosí Ingreso al Cementerio de Potosí Cuatro personas han fallecido por culpa de la política que algunos quieren mantener el poder y otros quieren obtener ese poder. Si nosotros no hacemos nada, esto solo es un principio de algo trágico que puede pasar a cualquiera de nuestros seres queridos. Así es que empecemos a trabajar por ello, compartir la información, las cuatro muertes, que no sea en vano. Así es. El Cementerio de Potosí El Cementerio de Potosí Con el Cisparte El Cementerio de Potosí ¡Gracias! ¡Gracias!